El senador José Luis Pech Vargas propuso que si queremos transporte económico entre Cozumel y Playa del Carmen ya es tiempo de ir pensando en una naviera que sea de todos con visión social y preocupada por nuestro desarrollo ante las acciones monopólicas de las dos empresas que britan el servicio entre la isla y el continente. Luego de que plena crisis económica generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, las empresas navieras Ultramar y Windjet Fast Ferry incrementaron de nueva cuenta en menos de un año el 25% en el servicio del transporte marítimo entre Cozumel y Playa del Carmen para los quintanarroenses, por lo que el legislador envió un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que pide su intervención para que instancias del gobierno federal, como la Comisión Federal de Competencias Económicas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actúe para frenar estas acciones abusivas de ambas navieras, pues afectan en especial a los cosmeleños y quintanarroenses, pero de la misma forma a turistas nacionales e internacionales.